¿Cuántos pueden dar un grito de guerra al Señor? ¿Cuántos saben que Cristo vive? Él está vivo ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Vamos! Y lo siento en todo mi ser ¡Vamos! ¡Aleluya a Jesús! Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está muerto, Él está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser Cristo, tú vives en nuestros corazones Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mí ¿Cuántos tienen la unción? ¿Cuántos tienen la unción? No tengo, no tengo La tengo, la tengo Tenemos la unción La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo La tengo, la tengo Tenemos esa unción La tengo, sí, yo la tengo La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo La unción está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo Cristo vive, amén Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mí, lo siento Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo Cristo no está muerto, no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo ¡Amigos, Cristo! ¡Dale ese aplauso más fuerte a Cristo Jesús! ¡Jesucristo es nuestro salvador y nuestro sanador! ¡Vamos, chicos! ¡Jesucristo es mi salvador! ¡Jesucristo es mi salvador! ¡Jesucristo es mi salvador! ¡Dilo con gozo! ¡Jesucristo es mi salvador! ¡No hay nadie que se compare a Dios! ¡No hay nadie que se compare a Dios! ¡No hay nadie que se iguale a Dios! ¡No hay nadie que se compare a Dios! ¡No hay nadie que se iguale a Dios! Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi sanador No hay nadie No hay nadie que se compare a Dios No hay nadie que se iguale a Dios No hay nadie que se compare a Dios No hay nadie que se iguale a Dios Jesucristo es mi salvador Ahora cantemos Todos adoramos, ahora adoremos Jesucristo es el Señor Señor Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi sanador Jesucristo es mi salvador Jesucristo es mi sanador No hay nadie No hay nadie que se compare a Dios No hay nadie que se iguale a Dios No hay nadie que se compare a Dios No hay nadie que se iguale a Dios Jesucristo es mi salvador Ahora cantemos Con todos a una voz Ahora adoremos Jesucristo es el Señor Cuando pueden dar un grito de guerra Tú eres nuestro Dios Tú eres nuestro salvador Nuestro protector Y por eso nosotros Nos gozamos en esta noche Porque Él es el Rey de los Reyes Y el Señor de los Reyes Amén Soy mi escudo Es Jehová de los ejércitos Soy mi escudo Es Jehová nuestro Dios No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento Me influirán el lento Soy mi escudo Soy mi escudo Es Jehová de los ejércitos Soy mi escudo Es Jehová nuestro Dios No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento No temeré Y en él te confiaré Y en él te confiaré No temeré Y en él te confiaré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento No temeré Y en él te confiaré Su vara y su callado Me influirán el lento Cuántos lo piden Levante un grito de júbilo Señor Tomamos nuestra armadura Jesús Nos vestimos en ti Alábale Vamos Alabando a Jesús Vamos Con todo el gozo Que el Señor ha puesto en ti Vamos a alabarle Y a decirle Que tomamos la armadura Como buenos soldados de Jesús Amén Toma la armadura Y la espada del Espíritu Y ponte el lleno de la salvación Ciñe pues tu espalda Calza bien tus pies Y toma el escudo de la fe Toma la armadura Y la espada del Espíritu Y ponte el lleno de la salvación Ciñe pues tu espalda Ciñe pues tu espalda Ciñe pues tu espalda Calza bien tus pies Y toma el escudo de la fe Como buen soldado Como buen soldado Jesús Como buen soldado Jesús Toma la armadura La espada La espada Toma la armadura Y la espada del Espíritu Y ponte el lleno de la salvación Ciñe pues tu espalda Calza bien tus pies Y toma el escudo de la fe Toma la armadura Toma la armadura Toma la armadura Y la espada del Espíritu Y ponte el lleno de la salvación Ciñe pues tu espalda Ciñe pues tu espalda Calza bien tus pies Y toma el escudo de la fe Como buen soldado de Jesús Como buen soldado de Jesús Para vencer al enemigo Juntos con 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 Jesús Juntos con Jesús Cómo va el soldado de Jesús, cómo va el soldado de Jesús, para vencer al enemigo, juntos con Jesús, para vencer al enemigo, juntos con Jesús. Cómo va el soldado de Jesús, para vencer al enemigo, juntos con Jesús. Te alabamos Cristo, te bendecimos Señor, tú reinas, tú vives, nos gozamos hoy en ti, porque tú eres nuestro sol y nuestro escudo. Dale un aplauso. Gracias Señor. Gracias. Gracias Cristo Jesús. Gracias. 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 Adorando a Jesús. Adorando a Jesús. Adorando a Jesús. Adorando a Jesús. Reclámalo. Reclámalo. Por siempre, yo te adoraré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te promesaré Por siempre, yo te alabaré Por siempre, te bendeciré Por siempre, yo te cantaré Por siempre, yo te adoraré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te promesaré Amando a Cristo Porque tú eres Rey Tú reina sobre el Salvador ¿Cuántos lo creen? Un grito de júbilo Por siempre, yo te alabaré Por siempre, yo te bendeciré Por siempre, yo te cantaré Por siempre, yo te adoraré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te promesaré Por siempre, yo te alabaré Por siempre, yo te alabaré Mientras tenga vida, yo te alabaré Mientras tenga labios, te promesaré Te alabaré Te alabaré Por siempre, yo te cantaré Por siempre, yo te adoraré Por siempre te bendeciremos, Padre, porque tú, Señor, eras digno de toda exaltación ¿Puedes alabar a Jehová? ¿Ven? ¿Puedo dar un grito de guerra? Bueno es alabarte, oh Dios, y rendítelo Sufrir mi voz en una canción, dándote exaltación Lo bueno es alabarte, oh Dios, y rendítelo Sufrir mi voz en una canción, dándote exaltación Hoy yo quiero cantarte, todo mi ser proclamarte Y rendirme todo a ti Quiero ser Señor Para ti Te alabamos, Cristo No lo bueno es alabarte, oh Dios, y rendítelo Sufrir mi voz en una canción, dándote exaltación No lo bueno es alabarte, oh Dios, y rendítelo Sufrir mi voz en una canción, dándote exaltación Hoy yo quiero cantarte, todo mi ser proclamarte Dime todo a ti Quiero ser Señor Para ti Para ti Para ti Para ti Yo quiero ser Señor Solo para ti Para ti Para ti Para ti Yo quiero ser Para ti Señor Jesús Solo para ti Un fuerte aplauso a Jesús Aleluya Aleluya Oh si Cristo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Padre Señor Jesús Escudiré nuestro ser en esta noche En esta noche en que queremos ser solo para ti Ven a nuestros corazones dispuestos Para adorarte Señor Y a decirte que nos hagas como tu Señor Canta conmigo Escúdeme Escudriñame Señor Y hazme como tú Escudriñame Señor Y hazme como tú Una vez más Escudriñame Señor Y hazme como tú Dile el Señor 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 hazme como tú Lléname de ti Señor Señor hazme como tú Lléname de ti Señor Escudriñame Señor Escudriñame Señor Escudriñame Señor Y hazme como tú Escudriñame Señor Señor Y hazme como tú Señor hazme como tú Señor hazme como tú Señor hazme como tú Lléname de ti Señor 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 hazme como tú Lléname de ti Señor 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 Lléname de ti, lléname de ti, Señor, Señor hazme amor tú, lléname de ti, Señor. Señor hazme como tú, lléname de ti, Señor, Señor hazme como tú, lléname de ti, Señor. Señor hazme como tú, lléname de ti, Señor, 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 Señor. Es el deseo de nuestro corazón en esta noche Que reines tú en nosotros Quiero un señor solo para ti Mi vida ofrenda Ya no viví solo por vivir Hacer tu voluntad Reconocerte como señor Y darte todo mi amor Quiero que vivas y gobiernes En mi corazón Hazte mi vida en tu habitación Te quiero pertenecer Reina en mí y hazme como tú Señor, hazme como tú Reina en mí, Padre Esta noche, canta conmigo Quiero un señor solo para ti Mi vida ofrenda Ya no viví solo por vivir Hacer tu voluntad Reconocerte como señor Y darte todo mi amor Quiero que vivas y gobiernes En mi corazón Hazte mi vida tu habitación Te quiero pertenecer Te quiero pertenecer Reina en mí y hazme como tú 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 Señor, haz en mí ser esa voluntad, más de ti me lo hice, lejos de ti mi vida no tiene razón de ser. De tu amor, fortúrame Señor, reina en mí y hazme como tú, como tú, reina en mí y hazme como tú. Uh, 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 reina en mí. Oh, gracias Señor, reina en mí Jesús, reina en mí Padre, tú eres santo, cordero de Dios. Tú eres santo, Señor, y hoy hay gratitud, Señor, hoy no hay palabras con que agradecerte, Jesús, lo bueno que tú eres con nosotros, Padre. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón, mi corazón, ofrezco a ti, santo es el Señor. Santo es el Señor, y digno de adoración. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, ofrezco a ti, santo es el Señor. Dios, santo es el Señor. Dios, santo eres el Señor. Dios, santo eres el Señor, y digno de adoración. Por su amor, por su amor, ofrezco a ti, santo eres tú, mi digno es mi Dios, santo eres tú. El digno de adoración, el digno de adoración, ofrezco a ti, santo eres, santo eres, santo eres, santo eres. Santo eres, santo eres, santo eres, santo eres. Tú santo eres, santo eres tú, santo eres tú, oh sí señor, santo eres tú Jesús, levanta hoy tu voz y cántale lo que de tu corazón tiene que estar, lo que es tu corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.